Hola, yo soy Hernán Orjuela. Y yo soy Miguel Sierra Alta. Y es para nosotros un verdadero honor invitarlos a nuestro segundo taller Coach TV en la ciudad de Miami. Aquí, en los estudios de Show Business. Estaremos acompañados de invitados muy especiales y estaremos hablando de temas tan interesantes como marca personal e imagen, el poder de los contactos, contenido y distribución. Cómo combatir el pánico escénico, comunicación asertiva, verbal y no verbal y muchas cosas más que llegarán aquí. Al corazón.